Estamos reportando para aquí para el grupo de biciclistas unidos Estamos aquí ubicados a la altura del Metrobús Álvaro Obregón Estamos reportando un robo de bicicleta, en este caso fue la mía Me avisaron que acá la tenían robada, ya la quitaron a algunas partes Pero está todo el cuadro, ni siquiera la pintaron Es un puestecito, estamos aquí a la altura de Monterrey y Álvaro Obregón Hay varias bicis, dentro también tiene varias bicis, al parecer pues se dedican Al parecer es una red amplia Tenemos ahí que también se están deshaciendo varias bicicletas Y ahí estamos viendo Como Aquí hay Las bicicletas adentro de El puesto Estamos viendo Graba a la señorita que es la que está también ayudando Por favor Estamos aquí, pues podemos ver aquí que hay como un taller Así es Dentro Mi bicis ya le cambiaron varias cosas, le faltan varias partes Dale, ahí así flaco, ahí así Porta, ahí están las cizallas Tenemos el reporte del robo Y hasta acá vino a parar mi bicicleta Dejas la otra Hay tu recargadita Y llevas la otra Estamos a la altura de Álvaro Obregón Metrobús Álvaro Obregón Se solicitó el apoyo de La fuerza pública para proceder La roja Estaban aquí vendiéndola Al parecer es un lugar en donde se dedican al robo de bicicletas Ahí está la otra Ahí vemos que tienen los chicotes Ahí tienen un cuadro Tienen otra bicicleta Mi asiento ya se lo cambiaron Se la cambiaron a esta de Strong Tienen todas las herramientas ¡Gracias!